Continuamos en directo aquí en Canal Sierra de Cádiz 12 y 43 minutos ya de la mañana, al borde ya de la una de la tarde que estamos Os he hablado de los bollos de Semana Santa de Arcos, dulce típico de Arcos de la Frontera Os he dejado ese sabor dulce, porque después viene algo un poco más agrio Que son los datos del COVID de hoy, que no son del todo positivos Pero bueno, no me quiero quedar ahí Es el dulce típico de Arcos, pero no es el dulce típico en toda la sierra Queremos mostrar otros lugares, otros dulces que también se mueven en esta fecha Y hoy también tenemos el gañote Y para conocer el gañote, que algunos dirán eso que es, van a verlo El gañote de Ubrique Estamos en la casa de Charo Mateos Muy amablemente nos lo ha abierto para contarnos Qué es el gañote y cómo podemos o cómo lo elaboran en Ubrique Adelante Juan Manuel López, nuestro compañero Curro Que he metido ahí en faena Bueno, pues estamos en Cuarema Y es tiempo también, aparte de Semana Santa Es tiempo también de dulces típicos aquí en la Sierra de Cádiz Tenemos torrija Tenemos panes de Semana Santa Y también tenemos en Ubrique, que es donde estamos hoy Con Charo Mateos Tenemos el famoso gañote de Ubrique Charo, buenos días Buenos días Como que nos comenten que es una experta Una de las mejores, perdón, haciendo aquí los gañotes Los famosos gañotes de Ubrique Un gañote de Ubrique Charo, ¿cuáles son los ingredientes de los gañotes? Pues mira, los ingredientes son los huevos, el aceite, la canela, el rama, la azúcar, el ajojolí, la matalaguga, el limón rallado, estos canelas que después se muelen Sí, sí Los limones, la harina ¿Y estos palitos qué es lo que son? Las cañetas para liarlas ¿Y entonces el proceso para hacer los gañetes cuál es? Pues el proceso es, se pesan los huevos Y los huevos que hayan, pues se echa a la mitad un cascarón de aceite Y se fríen, se fríen en el aceite con una cáscara de limón Y ya después, pues se van mezclando todos los ingredientes Se amasa muy bien Que cuesta mucho trabajo de amasarlas Y ya está, y se lían en las cañas y se fríen Estas son cañas normales corrientes, ¿no? Son cañas de río Cañas de río, de río Urique De río Urique De río Urique Una vez que tenemos ya todos los ingredientes preparados Procedemos a la masa Que la masa la tenemos aquí No sé si el compañero la puede ver ¿No, Saru? ¿Y este el color que coge la masa? Este el color Que coge de la canelita Porque la canela se tuesta Luego se muele Y se está molida Y este el color que coge La masa un poquito trabajosa Pero bueno, se hace Pero después dan un resultado Exquisito Está muy bueno Es que es verdad ¿Qué le ha enseñado a Saru a hacer los cañotes? Pues mira, yo es que Yo de chica he tenido siempre mucha curiosidad A mí me gusta mucho la trabostería Y yo de ver a los mayores Que cuando en Semana Santa Se juntaban en las casas Para hacer los dulces A lo menos dos otras vecinas Se juntaban y hacían Lo de todas Pues yo siempre me he fijado Y después pues me he puesto Me he puesto hasta que me han salido Al principio no salía Pero bueno Y nos ha comentado un pajarito Que son de los mejores cañotes que hay en Ubrique Bueno, eso lo tiene que decir la gente Usted sabe que es el pajarito Quien es Y nos lo ha dicho Que son de los mejores cañotes que hay Y de que desde aquí nos mandamos un saludo Va aquí, ¿no? Va aquí vive Una buena amiga Vecina más que nada Vamos de siempre También es modesto Que también es ubriqueño También es compañero y amigo También es amante de los cañotes Que cabe que tenemos oportunidad También cabe que tenemos oportunidad Él nos ha comentado Los cañotes de ubrique Los cañotes de ubrique Sí, sí También lo ha comido Porque yo estaba en una tienda Y lo hacíamos Y sí Entonces me decía a Saru Que desde pequeña Pues veía como las personas mayores Hacían los cañotes Nada se iba con las vecinas Voy a tocar Porque nosotros se hacían En Semana Santa solo antes Pues venga, preparaban Pues claro Nosotros los críos Nos gustaba de estar encima Y yo pues me fijaba Porque me gustaba mucho Y ya después pues Ya yo fui haciéndolo sola Digo, venga Yo tengo que aprender Si no Y la verdad que sí Le he cogido ya El conque Lo que sí podemos decir Si no le importa a Saru Meter en una caña Puede meter un poquito de mazo Para que vea Cómo se queda el morde Claro, digo Mira Fabricio, ¿le viene? ¿Acompañero? Ahora está dándole vuelta Amazando lo que es ¿No? Creo que está haciendo Ahora mismo Hace la tripita ¿Qué le llamamos? La tripita Ahí va Bueno, le llamamos De mucha manera Pero mira Y ahora esto Se pone como aceite Para que Se le llegue Y esto se vea Así Con las cañas De rigurite Ahí Mira Eh Yo lo hago así Y esa es la forma La forma que coge Ahí va Y de ahí se pasa Para que fríen Ahí va Se fríen Y el resultado final ¿Qué es lo que me parará Que importa? Que fríen Que tienen estos bañotes El resultado final Del gañote Dúbrique Del famoso Gañote Dúbrique Aquí están los ingredientes Huevo Huevo Sal No Azúcar Azúcar Mira Mira Huevo Canela en rama Azúcar Amolí Talauga Limón rallado Esto ya es la carne Cuando sea Y harina Los limones Esto es el huevo Que se pide el aceite Cuando Es la media Ah, es decir ¿Son no hace huevo? Pues son de De aceite Yo los pongo así Y ya está Y eso se va mezclando Se monta Ahí va Se monta La se apaltan Se monta Y ya pues Y ya es el famoso De Dúbrique Que siempre me permití lo que pasa Porque este tipo tiene una pinta que no vea Claro que sí, lo tienen que probar Como diría el compañero Buenísimo Buenísimo La verdad que está buenísimo Charo Está bueno, ¿no? Pues nada Está muy bien Hace mucho que tenga tan buena fama Aquí en el pueblo Y sé que más fuera del pueblo También tiene buena fama También Creo que viene gente incluso de otros pueblos A adquirir cañote, ¿no? Sí, yo cuando Por ejemplo La gente de aquí de Ubrí Que tienen familiares Pues quieren mandar Y siempre pues me dicen ¿Me puede hacer un poquito Que los mandan mis familiares? Pues yo se los hago Y se los Y se los llevan Claro, mis amigos Pues sí La verdad que sí Tiene sabor a todos los ingredientes Que han dicho Una mezcla de todo Ahí, ahí Y le decía Este es un dulce Que sobre todo se hace Aunque después de todo el año Sobre todo en Semana Santa Sí, en Semana Santa Ya se va haciendo Todo el año Porque ya se ven Todo el año Porque es un dulce Que no se estropea No lleva nada de De esto No lleva nada No lleva nada Entonces No se salve Ahí va Pues nada Muchas gracias Por atendernos Por enseñarnos Cómo se hace El bañote Uno de los dulces Típicos de la vida De aquí De De Perdón, Navidad De Semana Santa Perdón, de Semana Santa De aquí De De la Sierra de Cádiz Ya iremos otro día Enseñando Otros dulces típicos De aquí De la comarca Y Yo Os voy a dejar Pero no antes Sin comerme Este exquisito Gañote Gracias a A Charo Mateo Pues Charo Muchas gracias Y desde aquí De Dubrique Desde la calle De La Torre En el callejón Del Santo Del pleno Centro de Dubrique En el casco antiguo Nos despedimos Hasta otro punto De la sierra Gracias Gracias Curro Gracias a Charo Por abrirnos Su casa Debo de pedir disculpas Porque en algún momento La cobertura En este directo Nos ha jugado Pequeñas malas pasadas Ya lo han visto Estamos en el casco antiguo De Dubrique En algún momento No habrá cobertura Por eso del interior De las casas Pero bueno Creo que se ha visto El reportaje Que era lo que queríamos Creo que se ha visto Esa conexión en directo En la que hemos podido ver Cómo se elaboran los gañotes Una pinta magnífica Debo de decir Y algunos me van Hasta corretear Pero bueno La verdad No he probado El gañote de Dubrique He escuchado hablar Maravillas del gañote de Dubrique Pero a día de hoy No lo he probado Eso habrá que corregirlo pronto Entiendo Pero de verdad Es la realidad A día de hoy no El bollo de Arcos Sí El bollo de Arcos Sí Exquisito de categoría Pero el gañote no Pero también se habla De categoría Así que hoy Os he mostrado Dos opciones Culinarias Gastronómicas Y relacionadas Con los dulces En la comarca de la Sierra Dejo esta cuestión De un lado Vamos a dejarlos ahí Y durante la conexión Con Con Paradería Márquez Decía yo Antonio José Que contábamos Con unos datos Que hablaban Bueno Que hablaban Que nos tienen muy contentos Debo decirlo Y a diario Os doy las gracias Por estar ahí A diario Muchos De ustedes Nos trasladáis Esas muestras de cariño Esas muestras de que nos ven Muestras de cariño O críticas Que también Las tenemos Y por supuesto Encantados De recibirla Todo Todo lo que nos cuenten Está bien Pero Resulta que tenemos Un estudio de audiencia Que nos acaban De elaborar Debo decir Lo Elabora La empresa Infotecnia Audiencia.org Que se llama Su web Pueden acceder A esa web Que os estoy diciendo Audiencia.org Y verán Que hay medios A nivel nacional De todo tipo Entre ellos Estamos nosotros Porque hemos acudido A esta empresa Para que nos haga Un estudio de audiencia De cómo se ve La televisión comarcal De la sierra Cuánto se ve Y demás Para saber siempre Quién está al otro lado En ese estudio de audiencia Hemos tenido en cuenta Las poblaciones Donde directamente Se nos ve Por TDT Porque tenemos Mayor o menor cobertura En algunos casos Es cierto que no llegamos A lo mejor A toda la población Pero sí a una parte Y además Donde se nos puede ver A través De otros sistemas Por ejemplo La fibra Hay plataformas de fibra En determinados pueblos Que tienen la señal De canal Sierra de Cádiz Y esa es una forma Más También se nos puede ver A través de internet Pero ya era más complicado Preguntar a todo el mundo Preguntado por internet Pero en esta zona Bien Con ese estudio Que ya os digo Es una empresa Totalmente independiente Que pueden comprobar Como espectadores Incluso O como posibles Anunciantes de esta casa Su fiabilidad A través de internet Porque ahí están colgados Todos los estudios Que se hacen Como por ejemplo De Sevilla Fútbol Club Televisión Onda Málaga Onda Algeciras Televisiones de toda España De toda España No solo de Andalucía Radios de toda España Y el estudio Nos revela Que Según podemos ver Hay más de 83.000 personas Que dicen Haber visto Haber visto El canal Conocer el canal Y haberlo visto Pero vamos más allá Y queremos saber Cuánta gente Nos ha visto A lo largo Del mes Del último mes Para traer una Valoración De la gente Que nos ve Con ciertas ciudades Y en eso En concreto Tenemos a 40.618 Personas 40.618 Gracias Que no me voy a cansar De repetir Que dicen Que en este último mes Nos han estado viendo Con asiduidad Una pasada Una auténtica pasada Para nosotros Eso nos otorga Un 3.7% De share ¿Qué es el share? Bueno pues Es la audiencia Media del canal Es cierto Que en momentos Tenemos programación propia En momentos La programación Es un poco más flojita Bueno pues La media de todo Es un 3.7% Para que lo entiendan En la televisión Nacional Actual Como está el panorama Los share El de La 2 de televisión Española Creo recordar Que estaba en torno A un 3 El mes pasado El de La sexta Creo que está en torno A un 5 y algo Por ciento 4 más o menos Está por ahí Incluso las fuertes Fuertes Antena 3 3.5 Se suelen mover En torno a un 12 Un 10 Un 12% de share O sea Un 3.7% Es una auténtica barbaridad Y nosotros encantados De contar con Con ese subrespaldo Hay muchísima gente Que nos ve Durante Las jornadas Eso supone Que el estudio Nos dice Que hay un total De horas diarias Que la gente Conecta con nosotros De más de 15.650 Horas diarias Que vuelve a ser Una barbaridad Por franjas Horarias Nuestro tramo Más visto Empieza Es la tarde Entre la tarde La noche Que nos movemos ahí Pero ojo A mí me encanta Que la mañana Empieza a ganar Adeptos Porque en nuestro En nuestro anterior estudio Hace cuatro años La mañana Apenas aparecía Bien Pues en este estudio Os lo va a enseñar Mi compañero Jesús Ya la mañana Tenemos un 2,2% De share Eso quiere decir Que poco a poco También se van acostumbrando A este directo Es cierto Que luego lo repetimos O sea que Lo pueden ver A lo largo Del día Pero Comienza a tener Importancia La mañana En los resultados Por sexo Y por edad Nos destacan Que Ha visto alguna vez El canal El 67%, 67,7% De los hombres El 64,3% De las mujeres Los menores De 35 años Son el 72,8% En la franja De 35 a 55 El 70,3% Y en la de mayores De 55 El 57,7% Los tiempos De audiencia También los tenemos Bastante bien Por franjas de edad Pero en cuanto A la información Complementaria Que nos ofrece Este estudio Podemos decir Que nos otorga Que El 91,8% De la población Donde estamos El 91,1% De la población Donde estamos Se reconoce Seguidor De canal Sierra de Cádiz Muchas gracias Porque esto es alucinante Y llegamos a la gente A través de la TDT El 83% El 14,2% A través de fibra Y el 2,8% A través De internet Exagerado Nos tienen Bueno Al equipo Nos tienen Que no sabemos Ni que pensar Evidentemente Queremos mejorar El canal Queremos tener Más contenido Queremos hacerlo Más partícipe Desde mañana Probablemente pasado O al inicio De la semana Proxima O muy tarde Tendremos La línea directa Esa que vamos a poner De telefonía móvil En la que ustedes Pueden mandar Lo que consideren Que teníamos Que teníamos un estudio ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los pasos de semana santa Nuestras celebraciones Nuestras ferias Y todo eso No lo tenemos Ahora mismo Y aún así 40.600 personas Reconocen vernos Asiduamente Muchísimas gracias No pierdo Un minuto más En esto Simplemente Lo quería contar Para daros las gracias A ustedes Y a los anunciantes Que hacen posible Esta casa Pero a los anunciantes Que les digo Os sale barata Vamos a ir hasta Ciudadanos Arcos Que tienen algo Que contarnos Y están en directo Vamos a ir hasta allí Están criticados Por algunos Que por fin La haya impulsado Este proyecto Que está incluido Dentro de la línea Del programa De inversión Territorial integrada La JITI Está en fase De licitación Por 134.000 euros Y se espera Que estén terminadas En unos 12 meses A principios del año que viene Y viene a completar De una forma Más eficiente La mejor acogida Del visitante A nuestra ciudad Y que queda englobada Lo que a nosotros Nos gusta llamar Lo que es El turismo global Pensamos que Cada población Debe aprovechar Los recursos que tiene Y contenciarlos al máximo En 2018 Y según datos De la página Del portal de transparencia Tuvimos 84.282 visitantes No tenemos datos De 2019 Porque están incompletos Y evidentemente De 2020 Pues tampoco Por causas lógicas Nosotros creemos Sinceramente Que esa cifra Se puede Incrementar Y debemos Incrementarla Y nuestro municipio Para eso Debe marcar Su objetivo Convertirse En referente Turístico De la provincia Pero debemos Tener claro Y esto lo digo De una forma Categórica Debemos tener claro Repito Que queremos ser Turísticamente Tener una orientación Concreta De que turismo Queremos Y contar Con los equipamientos Adecuados En orden De uso Evidentemente No vale hacer Un equipamiento Construir Con la inversión Que conlleva Y después Abandonarlo Como es La política habitual A este respecto Creemos que Ya va siendo Ahora quizás También De contar En el municipio Con unas instalaciones Multiuso Donde poder celebrar Actos lúdicos Y culturales Tengo que reconocer Que este es un proyecto Que a mí me hace Especial la ilusión Pero bueno Hay que centrarse Ahora mismo En intentar salvar La mayor cantidad De negocios posibles De la ruina A la que están sometidos Aunque hay que tomarse Este proyecto Como una inversión Como lo que es Y que traerá Recursos Sin duda Ninguna A la población Sabemos que En las actuales circunstancias Todo es muy complicado Pero si entre todos Arrimamos el hombro Creo que es posible Y como ejemplo De trabajo conjunto Y de arrimar el hombro Quiero mostrar Nuestra satisfacción Grande Por el acuerdo Alcanzado Este lunes Antes de ayer Si no calculo mal Entre la Junta de Andalucía Y los agentes sociales Para la inyección De 732 millones de euros Al tejido productivo Es una grandísima noticia Esta inyección Pertenece al segundo Plan de reactivación Y son una cifra Que jamás se han visto En la historia De la autonomía andaluza Esta inyección económica Está dividida en tres bloques No quiero ser exhaustivo Pero voy a dar un sumero resumen Siendo el primero de ellos Para el mantenimiento De empleo Y la actividad económica Con una cantidad De 585 millones de euros Hoy se han activado Ya estas ayudas Y se divide En 14 líneas De ayudas A sectores tan variados Como autónomos Del comercio Hostelería Establecimiento Hotelero Empresas de turismo Activo En fin Hasta 14 líneas De actuación ¿Vale? Para ir terminando Quiero también Hacer mención Como no A la renovación Del servicio De Andalucía Orienta Yo he sido usuario De Andalucía Orienta Que se concede En una actuación conjunta Desde el IRT Con 265 mil euros Y la Agencia de Servicios Andaluz de Empleo El SAE Que depende de la Consejería de Empleo Y tengo que decir Que está adicionada Por Ciudadanos Porque es así Y que ha participado Con una dotación De 1,6 millones de euros En Ciudadanos No podemos más que celebrar La renovación de este servicio Hay que recordar Que Arco Está muy castigado Por el desempleo Tenemos una tasa De desempleo Del 40% Algo totalmente Inasumible Y desde aquí Queremos darle ánimo Y confiamos En el buen hacer De los técnicos Estamos seguros Que lo van a hacer Tienen una dura La labor por delante Pero bueno A fin de cuentas Solo se van a convertir Voluntarios En voluntariamente En los que van a guiar A los desempleados Para salir de la situación Que sufren Y ya así Ya termino Termino agradeciendo A la Junta de Andalucía Su buena predisposición A colaborar con todas Las administraciones locales Sean del color que sean De eso lo entendemos nosotros Y por supuesto Esto redunda En el bienestar Y la prosperidad Para todos Muchas gracias Bueno pues venimos Desde Ciudadanos Como digo Esta rueda de prensa Ha sido en directo Todo lo que nos va Coincidiendo en horas Y podemos Y más o menos Podemos cuadrar Pues lo vamos dando en directo Lo que no ya saben Lo grabamos y lo ponemos En este espacio No queremos que nada Se quede fuera Pero vamos a Ajustándonos también Al momento A la realidad A la situación Como decía Esto ha sido En Ciudadanos Arcos Yo voy a continuar Y voy a aprovechar Bueno para Hablaros de De los datos COVID que antes Os anunciaba Que ya os he dado Algunos de ellos Pero vamos a ir Viéndolos Pormenorizados Y voy a comenzar Hablando de la situación De Ubrique Porque ayer ya lo decíamos Se está extendiendo El rumor En el municipio De que De que Puede haber Un brote importante De COVID Que Que estaría afectando A alguna empresa Relacionada con la piel O no No sabemos Si estos datos De hoy Vienen de ahí Entiendo que sí Entiendo que ese rumor Que ayer Incluso comentábamos Pues es la realidad Y hoy Ubrique ha notificado Hasta 17 contagios Nuevos de COVID Ya saben Hace dos días Tenía tasa cero Ayer Subió seis El número de contagios Y hoy 17 más O sea que tiene Ahora mismo Ubrique 23 casos de COVID activos Que es una tasa De 128 con 8 Ha pasado Desde la tasa Cero en dos días A la 128 con 8 Esperemos Que eso suponga Bueno No suponga nada Grave Que todo quede ahí Que todo quede en un susto Si hay alguna subida más Que sería casi lo lógico Por aquello de que Bueno Quien se contagia Al final termina contagiando Si yo me contagio Pues seguramente Lo llevará a mi casa Y aparecerán nuevos contagios Y eso se puede seguir produciendo Esperemos Que no Que Ubrique No haya una subida exponencial En los próximos días Nos tememos Que sí Que habrá alguna subida más Pero lo iremos contando Brevemente Esta subida Junto a otras En bornos De cinco casos más En Alcalá De otros cinco más Cinco casos más En casos activos Me refiero A diagnosticados En los últimos 14 días Pues ¿Qué ha supuesto? Pues han supuesto Que hoy Se hayan notificado 41 nuevos casos De COVID en la sierra En total son 6.781 Los que hay 134 Se han producido En las Dos últimas semanas Y la tasa En la comarca de la sierra Es de 115,9 No se han notificado Fallecimientos Que es lo bueno Y de esos 134 casos 84 son de esta última semana 50 de la anterior La tendencia sería Por tanto A la subida Si todo sigue Como va Y no a la bajada Bien Pero eso no implica Que ahora mismo La comarca presente Datos malos En cuanto a COVID De hecho Tiene una tasa De 115,9 Pero sí que es verdad Que se ve rota La tendencia Y que hay una subida No es algo propio Unica y exclusivamente De la comarca Después Incluso vamos a escuchar A portavoces del ministerio Que nos vienen a decir eso En los datos comarcales Algar, El Gastor, Grazalema Prado del Rey Setenil de las Bodegas Torre Aláquime Villaluenga del Rosario Y Zahara de la Sierra Se mantienen En la tasa Cero Que tenían Con lo cual Pues todavía En estos municipios Una tranquilidad importante Aunque se vengan Escuchando su vida En otros Luego hay Hasta un total De tres municipios Por debajo de la tasa 50 Que esa es Quiere decir Que el peligro es mínimo Que la situación De alarma O de alerta Es mínima Y ahí tenemos A Arcos Por ejemplo Que tiene 15 casos activos Hay que decir Que ayer tenía 12 Y su tasa Es de 48,7 Tenemos a El Bosque Con un solo caso activo Y su tasa Es de 46,8 Y tenemos a Villa Martín Con seis casos activos Hay que decir Que ayer tenía 5 Con 49,4 También tenemos Que me lo había dejado atrás Algodonales Con dos casos activos Los mismos que ayer 36,3 Es su tasa O sea Tenemos Ocho Con tasa cero Cuatro Con tasa Menos 50 Y tenemos Un municipio Con una tasa Menor a 100 Pero superior a 50 Que es Olvera Donde el riesgo También es bajo Que tiene cinco casos activos Uno más Que en la jornada De ayer Y su tasa Es de 62 Los pueblos Con mayor problema De momento Los que están Por encima De la tasa De 100 Pues son seis Sí que es verdad Que yo habría dos Que entendería Cuál es la situación real Vena Ocaz Por ejemplo Cuya tasa Es 148,6 Solo tiene Un caso activo O sea que Con un solo caso Ya tiene una tasa De 148 Espera Tiene siete casos activos Que no son muchos Y su tasa Y su tasa es 180,9 También por ser una población Con no demasiado Número de habitantes Diferente ya empieza A ser el caso De poblaciones Como la que digo Ubrique Donde ya los casos activos Son 23 Y su tasa Es de 128,8 Que aunque no es elevada Sí que es verdad Que cuando se viene De la tasa cero Hace dos días Pues ya empieza A llamar la atención En Alcalá del Valle No se terminan De ir los problemas Otro de esos municipios Que suele tener Las tasas más altas Ha habido momentos En que no Pero sí que nos ha dejado Tazas altas Y actualmente Tiene diez casos activos Y una tasa de incidencia De 198,3 Y otro de los que Le está costando Esta vez Bajar muchísimo Es Bornos Donde Hoy presenta 29 Casos Activos Diagnosticados En los últimos 14 días Y Eso le supone Una tasa De 378,9 De esos 29 15 han sido Diagnosticados En esta semana 14 la anterior Está estable Bornos en eso Pero peligrosamente Cercano a la tasa De los 400 Y la de los 500 Bien Tasa de 500 Que hoy Ha superado Puerto Serrano Con 35 casos Activos Además de esos 35 21 Han sido En esta última semana 14 en la anterior Puerto Serrano No presenta ahora mismo Muy buenos datos Son los peores de la comarca Al haber superado los 500 Eso supondría Un cierre perimetral De nuevo Pero sí que es cierto Sí que es cierto Que la medida se toma Mañana jueves Con lo cual Hay que esperar Al dato de mañana Para ver Qué sucede Yo mostraba El temor de Puerto Serrano Hace Un par de semanas Cuando Conocíamos Que Montellano Muy cercano Tenía una tasa elevada Y aunque hay cierre Perimetral Cierre provincial Dijimos Muy elevado Está Montellano Con mucha relación Con Puerto Serrano A ver qué sucede De epidemias No entendemos No sabemos Si habrá influido O no Pero es verdad Que fue una reflexión Que dejamos aquí mismo Pues hace unos días Con todo eso 134 casos activos Que tenemos En la comarca De la Sierra Os voy a hablar De vacunas Pero os voy a hablar A la vuelta De la publicidad Si un detalle Un par de detalles Hoy se comenzaba De nuevo A suministrar La vacuna De AstraZeneca Ya se está haciendo Eso se espera Que vuelva A dar un impulso Al tema de la vacunación La agencia europea Dice que no hay riesgos Y por eso se vuelve Al tema de la vacuna De AstraZeneca Pero hay un detalle Diferente Lo digo por si Algunos llaman Que nos extrañe Hasta ahora Se suministraba A menores de 55 años Ahora se va a comenzar A suministrar A menores de 65 años O sea Si está en la franja De 56 a 65 Pues que sepa Que también le pueden Llamar para la vacuna De AstraZeneca Se están llamando A profesiones esenciales Y en eso Tenemos conocimiento De que hoy Por ejemplo En IFECA Jerez Se va a suministrar La vacuna A un tercio Al menos De la plantilla De la policía local De Arcos Que van a ir Esta misma tarde A recibir la vacuna Nos han comunicado ¿Por qué un tercio? Pues se va a dividir En tres El proceso de vacunación Para intentar evitar Si hay posibles Efectos adversos Si se da Fiebre Si se impide Algunos días Ir a trabajar Pues que la merma En la plantilla Sea muy importante Así que entiendo Que un tercio Esta semana Un tercio La que viene Un tercio La próxima Entiendo Y después Ya habrán pasado Las tres semanas Volverán A hacerlo Entiendo que será así Y que pronto Bueno pues Estarán vacunados Todos A la vuelta De la publicidad Os doy más datos De las vacunas Me quedan más cosas Por hablar Quiero hablar De esa posibilidad De la cuarta ola Como se ve Desde el Ministerio De Sanidad Y me queda Que contaros también El tema De la comisión De investigación Que os he dicho Que se solicita Desde Alternativa Independiente Progresista Desde AIPRO Por una cuestión Urbanística En Arcos Será Como digo En unos minutos Aquí en Caral Sierra de Cádiz Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!